Nuestra cooperativa que está en las carreras del Partido de la Matanza es el fruto de un proceso que nos tocó vivir en los años 90 cuando quedamos sin trabajo. Fue muy importante para nosotros poder contar con la voluntad de mucha gente que nos acompañaron en ese momento, que no eran desocupados, que no eran trabajadores, sino que eran profesionales que querían ayudarnos en las panitas de nuestra cooperativa. El voluntario va a un lugar es porque está queriendo de alguna manera acompañar el proceso para sacar de la situación de dolor que tienen estas organizaciones que trabajan con el dolor de la gente. Tiene que ir a los lugares donde esté feliz haciendo lo que hace. Estar feliz quiere decir que no es que no tiene problemas. Al contrario, a mí me parece que uno es feliz cuando es capaz de remover un obstáculo. Decir, mirá, yo vine acá, no me entendía y de pronto pude ayudar a que esta gente me entienda. Nosotros lo tomamos como algo que lo llevamos para siempre es que la asociación entre los distintos sectores sociales, fundamentalmente cuando uno es voluntario y quiere ayudar a los otros, son duraderas cuando cada uno de los actores pone lo mejor que tiene, no lo que es otro. Gracias. 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 Gracias.